Tu mamá yo que el vidrio lo viste Y una mañana regreso a tu lado De tu amor estoy lleno de estribillo Y de amarte me siento cansado Porque van a poner las traiciones Si yo nada tan malo te echo Solo amor y ternura cerrado En pedazos dejas en mi pecho Nunca olvides lo que es el destino Y ese tiempo que nada perdona No te brinda mi amor ni malo Y te encuentro un día triste sola No te brinda mi amor Que lo quisiera Que no vuelva a caer en tus redes Porque nada de ti fue sincero Y rompiste mi corazón bueno Cuando soy